Ecopetrol sigue en mala racha. Gobierno Petro reportó otra mala noticia que asusta a las finanzas de los colombianos. La estatal petrolera registró utilidades por hasta 3,6 billones en septiembre, lo que significó una caída de más del 28%. Siguen llegando malas noticias para Ecopetrol y que no caen nada bien a las finanzas del estado colombiano. Esto en medio de la polémica que hay en la estatal por la investigación que hay contra el presidente de la entidad Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente en la campaña presidencial de Gustavo Petro y que habría permitido el ingreso de dinero legal a la misma, así como la violación de topes, así como la renuncia de miembros de la Junta Directiva como Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta ante la negativa del gobierno de ejecutar el contrato de Crown Roan. A la caída del precio de las acciones en los últimos meses ahora se suma que Roa Barragán informó el 13 de noviembre que las utilidades de la estatal petrolera cayeron 28,3% en el tercer trimestre de 2024, julio, agosto, septiembre, hasta 3,6 billones de pesos. Así las cosas, estas suman su cuarta calidad en línea y el indicador estuvo muy cerca de lo que preveía el mercado. Por ejemplo, Corpi Colombiana esperaba que la utilidad del tercer trimestre se dara en 3,7 billones, lo que representaba una disminución del 27,3% respecto al año anterior. El presidente de la compañía dijo que si llevara la contabilidad en dólares y no en pesos, la utilidad bruta registrada sería mayor a 11,9 billones de pesos. Sin embargo, esta, que está conformada por la depreciación, amortizaciones, costos variables fijos y de ventas, se redujo en 17,6%, ya que pasó de 14,5 billones a 11,9 billones. Sin embargo, frente a los últimos nueve meses, la compañía reportó que las utilidades llegaron a 11 billones, una caída del 25,6% frente a igual periodo de 2023, cuando éstas se ubicaron en 14,8 billones. Por su parte, el EBITDA, indicador que mide resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, para el tercer trimestre de 2024, se ubicó en 13,9 billones, lo que reflejó también una caída de 12,9 anual. Frente a la medición de nueve meses, también cayó 12,8% al ubicarse en 42,2 billones de pesos. Exactamente, la compañía registró ingresos por 98,5 billones y el cumplimiento en la ejecución del plan anual de inversiones se ubicó en 86%. Al respecto, Roa Barragán expuso que la compañía continúa presentando un desempeño operativo sobresaliente con los terceros mejores resultados de la historia en cuanto a EBITDA e ingresos. Esto, pese a los retos de entorno y el panorama global desafiante, en el que hay fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y ajustes en la oferta y demanda global. De igual manera, el funcionario destacó que la producción de petróleo en este periodo llegó a los 752.000 barriles diarios, la cifra más alta en los últimos nueve años. Menos ingresos para el gobierno en 2025. Los resultados de inmediato generaron reacciones en expertos. Por ejemplo, el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que es una noticia más en una larga cadena en materia fiscal. Estos son menos ingresos fiscales para el gobierno para 2025, un año que ya se ve muy complejo, con una situación muy difícil, con un presupuesto excesivamente grande, un recaudo que ha ido cayendo. Y a esto hoy se añade que este elemento de menores utilidades de copetrol, que se van a traducir en menores dividendos que recibirán los accionistas, especialmente la nación, advirtió. También Cárdenas alertó que la situación fiscal de Colombia se está deteriorando y esto tendrá consecuencias, pues por un lado el precio del dólar ya sobrepasó la línea de los 4.500 pesos y también la tasa de interés de los papeles créditos del gobierno sube, en especial los que están a 10 años. De igual manera, el ex funcionario apuntó que la situación quita confianza, ya que en una situación fiscal precaria no le preocupa a los inversionistas, sobre todo porque se pone en duda la capacidad de pago.